El ángel Las tristes historias De una guerra que ya terminó Primavera lejos de mi patria Primavera lejos de mi amor Primavera sin flores y sin risas Primavera guerra en el bolchón Y sus aguas que van al lado Van cantando esta triste canción Canción triste de amor y de guerra Canción triste de guerra y amor Cuando ebrio avanza el enemigo Atacando con boca y sin valor Rasca el aire más fuerte que la metralla Las estrofas de mi cara al sol Cara al sol Canción antigua y nueva Cara al sol Es el himno mejor Cara al sol y morir peleando Que mi patria así me lo pidió Si en la lucha yo quedara roto Marcharía en la legión de honor Montaría la guardia de los luceros Formaría junto al mejor Montaría la guardia de los luceros Formaría junto al mejor La guardia de los luceros En la lucha yo quedara roto Catedral de los luceros En la lucha yo quedara roto Conostaría el aire más fuerte que la gente